A propósito de las recientes denuncias de abuso sexual de menores contra el pastor evangélico Joan Manuel Castillo Ortega, vamos a pasar balance a numerosos casos de religiosos que abusan de menores. Lamentablemente la historia se repite una y otra vez. Pero también vamos a analizar cómo la sociedad dominicana da la impresión de haberse acostumbrado a estos casos, mirándolos con cierta apatía y sin asombro. Y eso es muy preocupante. Y nosotros hemos cometido el error de buscar nuestra identidad en un tatuaje, buscar nuestra identidad en arete, buscar nuestra identidad en la moda. Y la moda, papito, mamita, quiero decirte algo. Las modas son temporales. Lo que no es temporal es el daño causado a cinco víctimas de abuso sexual que han tomado acciones legales contra Joan Manuel Castillo Ortega, de 44 años, pastor desde hace más de ocho años de la Iglesia Libre en Los Alcarrizos. Debe de pagar por eso, porque hay muchas vidas que lo ha dañado. Un maniático, un psicópata, eso no tiene nombre. Ese señor es un monstruo. Ese hombre era admiración para mucha gente. Decían, oye, yo quiero ser como ese hombre, como ese pastor, que siempre está en la cosa de Dios. Pero ya hay varios antecedentes de casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de las iglesias católica y evangélica. Pero, ¿qué pasa con este pecado que las iglesias no han podido erradicar? Lamentablemente, estamos al punto de acostumbrarnos a esa situación porque cada vez son más frecuentes. La mayoría del pueblo, desde su ignorancia, se la pasa el día mirando un TikTok y riéndose por unas tonterías. No solamente le sirven para sobrellevar los problemas que tiene la sociedad. Aquí realmente lo que menos importa es si la gente se ensaña o si se molesta. Yo diría a los padres y las madres de los niños y las niñas, ¿cómo se sienten desde su rol como padre que ellos están a cargo de tener el cuidado y la protección de esos menores? ¿Y qué pasa cuando ocurren estas tragedias? Porque son verdaderas tragedias. En 2003 presentamos un trabajo del sacerdote Domingo Espinal, condenado en 2009 a 15 años de prisión por violar a un menor de 12 años, cuya familia había confiado su custodia al párroco de la iglesia Inmaculada Concepción en el sector Indy Carretera Sánchez. Pero el religioso mantuvo su miedo durante cuatro meses al niño bajo una seducción agravada con dinero y dominio psicológico. Entonces una vez me puso nada más en mi parte íntima. Ahí fue porque yo me di cuenta. Después yo intenté rechazarlo un par de días. Duré tres días de ese estado y entonces como a mí me gustaba mucho el dinero y cosas, yo sentía como que ya no era lo mismo si yo no sigan eso. Dos semanas después de este reportaje, el cura fue arrestado, huyó del país y en su regreso fue apresado nuevamente. Y en un tortuoso proceso donde la misma iglesia católica lo protegió, tras varios años de cárcel salió y puso un negocio de internet frecuentado por menores. En 2005, un grupo de sacerdotes y feligreses fueron acusados por nueve menores del hogar, la ciudad de los niños, San Francisco Javier, en Higüey, de violación sexual y sadomasoquismo. Uno de los investigados, el diácono Rigoberto de Jesús González, falleció en 2006, tras haber sido favorecido con un NOA del lugar. En 2013, mostramos el caso del sacerdote polaco Alberto Gil en Juncalito, Santiago. Quien huyó del país y luego se supo que estaba escondido en la casa de sus padres en Polonia. Pero las autoridades de ese país finalmente lo arrestaron y fue condenado a siete años de prisión por abusos contra cuatro menores de edad, dos polacos y dos dominicanos. En ese mismo año revelamos uno de los casos de mayor relevancia a nivel mundial, dada la jerarquía del involucrado. Nada más y nada menos que el nuncio apostólico de la Santa sede en República Dominicana, Joseph Wieselowski, quien era conocido por los lugareños porque violaba a niños y adolescentes en el malecón. ¿Cuántos años tenías? Como 13 años. ¿Cuándo mantienes relaciones con él? Tuvimos relaciones con él porque él no prometió ayudar. Yo sufro de una enfermedad y él me dijo que me iba a ayudar con la patilla. ¿Qué enfermedad? De pilas. ¿Y te ayudó? Sí, varias veces. Este caso del alto jerarca del Vaticano contó con la complicidad de la iglesia y logró huir del país. Murió en 2015 en unas extrañas y misteriosas circunstancias por un supuesto infarto antes de que fuere juiciado por abuso sexual de menores en un proceso que se le seguía en el Vaticano. En 2013, la Coordinadora de Mujeres del Cibao anunció que el sacerdote Juan Manuel Mota de Jesús, conocido como Padre Johnny, de la Iglesia Catedral de San Pedro en Constanza, había violado a 15 adolescentes. En 2014, se archivó el expediente por alegada falta de pruebas. Sin embargo, cuatro años después, en 2017, en un atípico e inusual caso, la Iglesia Católica hizo lo que el sistema judicial no aplicó, sanciones. Fue removido por órdenes de la Santa Sede. En ese mismo año, el cura Elvin Taveras Durán, de la parroquia Santa Cecilia en Santo Domingo Este, fue condenado a 30 años de prisión por asesinar al monaguillo Fernel Carrión Sabiñón, asestándole un golpe con un martillo en la cabeza y luego perforándole el cuerpo repetidas veces con un cuchillo de cocina, porque supuestamente lo chantajeaba. El padre Elvin me conoce y me quitó, me mató a mi niño. Ay, mi hijo. Me lo sacó del mundo, mi hijo, comenzando a vivir. En 2018, el padre Fray Miguel Florenzano Ulloa fue acusado de haber violado a un menor de 16 años que estudiaba en el Colegio Agustiniano de La Vega, donde laboraba el cura. Él me forzó violentamente, me tapó de la boca y me agarró de las manos, mientras me estaba haciendo todo. En 2019, el cura fue condenado a 10 años de prisión. En 2022, le impusieron prisión preventiva al pastor José Luis Santana Vidal, de 52 años, acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 en una iglesia del sector Villa María. También hace tres años fuimos a Jarabacoa, La Vega, donde conversamos con los familiares que encontraron un video de su nieto menor de 8 años de edad, siendo masturbado por Adam Eric Pepper y Trace Line Pepper, una pareja de canadienses que residían en Jarabacoa en condición de misioneros cristianos. El pastor Pedro Cuello del Rosario fue acusado en el año 2021 de abusar de un adolescente de 16 años, desde que ésta tenía 14. Otro líder evangélico, Manuel Valdés, se une al nefasto grupo, pues en 2022 fue condenado a 20 años de prisión por violar sexualmente a un adolescente de 14 años. En 2023, fue sometido Lorenzo Silverio Almonte, pastor de la Iglesia Nueva Vida para Jóvenes en Santiago, por violar a dos jóvenes de 13 y 17 años. Los casos más recientes involucran al diácono de la Iglesia Católica Cidilo Torres Cruz de 67 años, arrestado en febrero de este año y enviado este lunes 17 de junio a juicio de fondo por abuso sexual contra un menor de 13 años en Santiago Rodríguez. También está el caso del pastor Johan Castillo, que mencionamos al inicio de este reportaje. Usted decide, o acepta y valida la conversación demoníaca, o acepta y valida la conversación celestial que Dios tuvo con usted en el momento de intimidación en su apocentro. Casado con dos hijas menores de edad y candidato a regidor del Partido Revolucionario Dominicano PRD en las elecciones de febrero pasado. Hasta el momento ha recibido cinco denuncias, pero se estima que hay más de 20 víctimas de abuso sexual y la madre de una de las menores abusadas no duda que sigan apareciendo más. Ayer yo conocí un caso que yo no conocía, de una chica de 20 y pico de años, que a sus 13 años de ella, ya lo obligó a hacerle sexo oral. Establece que el pasado 14 de junio denunció al pastor Johan Castillo, luego de que su hija de 17 años le revelara que él le tocaba sus partes íntimas en los pasillos de la iglesia cuando ésta apenas tenía 13 años. En el mismo momento, en el mismo momento mi hija me dijo que mis sobrinas habían sido también tocadas por él y que una amiguita de ella también. Una de estas menores que actualmente tiene 17 años declaró en la entrevista a Forense. Un día estaba sola en la iglesia, entonces había un sótano. Esa fue la primera vez que me tocó. Me entró la mano por el cíper. Pasó como 4 o 5 veces. Había gente, pero arriba. Me tapó la boca. Me estaba forcejeando. Ahí intentó violarme y yo me quité. Después de eso no pasó nada más. Duró desde los 11 hasta los 13 años tocándome. Igualmente la hermana de esta menor de 13 años declaró que desde los 10 el pastor le ponía la mano en su parte íntima y la obligaba a tocarle el pene. La madre de ambas adolescentes depositó formal denuncia el pasado 4 de junio. El 14 de junio, ocho días después de haber sido arrestado, el tribunal le impuso garantía económica de 50 mil pesos y presentación periódica, pese a que se había solicitado prisión preventiva. Pero esto puede cambiar debido a que al momento de la decisión solo había estas dos acusaciones. Desde el pasado 13 de junio se unieron tres denuncias más, incluyendo esta madre de una menor de 12 años que fue abusada a los ocho años vida. Ella dice ahí que solamente una cosa ella nunca nos había dicho y era que la perdonáramos, que solamente eso ella se había callado, que la perdonáramos, pero que ese señor en varias ocasiones la tocó a ella y sacaba a su miembro para masturbarse. Visiblemente compungida, revela que tras esa impactante y desconcertante declaración de su hija hace dos meses, acudió a los líderes de la iglesia junto a su esposo, se reunió con ellos y el pastor se limitó a enviar un mensaje pidiéndole perdón y diciéndole que está trabajando su alma afligida. Esa reunión fue un domingo, él siguió predicando, ese domingo él predicó. Luego mi esposo se entera el lunes que él predicó y lo llama, llama a una de sus líderes y le dice, fulano predicó anoche. Indignado ante la frialdad del pastor, el padre hizo esta advertencia a una de las líderes de la iglesia. Dile a él que si no quiere que yo vaya con la policía, bájalo del púlpito, que no siga predicando. Tú tienes que sanarte. Duró como dos meses sin predicar y volvió otra vez el jueves y el domingo antes de que lo apresaran a seguir predicando. Y como para que los que sabemos le cogieran pena, subió con su niña a predicarse sinvergüenza. Como pueden ver, hay una permisividad que es preocupante. Una cosa es el discurso mediático y el hecho de apañar el caso. Por ejemplo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica Coduel rechaza estas actitudes de complicidad. Nosotros como líderes no podemos apoyar ninguna cosa inapropiada. Tenemos que tramitarlo por los canales correspondientes. Si Dios me da cuenta que una persona dentro de la iglesia, a un líder de alabanza, líder de lo que sea, violó a una niña, pues tiene que ser judicializado. ¡Suscríbete al canal! N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.